¿Listo? 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 ¿Ya? ¿Listo? ¿Listo? Ahí está jalando duro Sí Ese mofle para arriba como que empuerca más Que si empuerca Me voy a grabar acá también. Me voy a grabar acá. ¿Va a volar? Uy, hizo algo raro ya. ¿Se vio? Metió el ala así. ¿Está volando y hizo así? Ah, pero no fue usted. No, metió un poquito el ala. Sí vi que giró, pero pensé que era... ¿Qué tal? Excelente. ¿Está igual, Beto? Sí. No, no dañé. ¿Cómo está el viento? ¿Cómo está el viento? Ah, tío, allá. Tío, apagamos. Eso es el diablo, ¿sí o no? No, no, no. No, no. No, no. No, no. ¿Va a volar? ¿El otro? ¿El otro? Bueno. ¿Cabe este? ¿El otro voy a grabar desde la salida? Sí, eso hace esa calor. Sí, eso hace esa calor. Está como rico, ¿sí lo escucha? Sí, sí, no está totalmente cerrado. No, no, no. Es que le abrí un poquito más la aguja, de pronto está rico. Sí. No pasa nada. Y ahí no bota, o si salen bien los, el poquito de aceite le va quedando. Sí. Como está hacia arriba. Sí. ¿Qué le escupo? Sí, claro. Ahí lo bota. Y usted, pues, si alguna duda. Sí. ¿Cuánto llevamos? Un buen rato, pero no sé cuál. Ah, metelo. ¿Cuánto duró hasta que se apagó? 12. Sí, claro. ¿Dónde está el viento? Igual. ¿Metamos de allá para acá, sí o no? Está bajito, de allá para acá. Así. ¿Hay una acelera? Sí. Ah, ya. Y está muy rápido. Sí. Sí. Sí.